Y bueno, vamos a hablar con el doctor Carlos Jaico para poder conversar sobre la extradición de Alejandro Toledo. ¿Viene Alejandro Toledo? ¿No viene? ¿Qué va a pasar ahora? Alejandro Toledo está viendo la contratación de un abogado en los Estados Unidos precisamente para ver ese tema. Doctor Jaico, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a las noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? A ver, Alejandro Toledo, esta historia nunca acaba, ¿no? No hay nada más largo que un proceso de extradición. Por eso es que se van, por eso es que Inostrosa hizo esto. Y es hasta mucho más complejo que cuando uno está solicitando el asilo político. ¿Cuál es la situación actual de la extradición, Alejandro Toledo? La situación actual es que ya el gobierno peruano ha contratado a esta oficina de abogados, Folia Hoc, para que los asesore en los trámites que deben llevar adelante para la extradición de Alejandro Toledo. Y esto es, pues, un paso importante, porque eso implica ya entrar de lleno en todo este procedimiento judicial que tendrá lugar, pues, si no hay dudas al respecto, con respecto a la ubicación del señor Alejandro Toledo, en, pues, California, ¿no? Donde se encuentra actualmente. Y eso, pues, permite que estos abogados puedan apoyar a los fiscales federales cuando ellos abran la acción delante de la circunscripción federal que le corresponde. Entonces, a ver, si tenemos que definir pasos, ¿en qué paso nos encontramos el día de hoy? Bueno, nos encontramos ahora en el paso en que los fiscales federales que presentan la acción, porque no es el gobierno peruano a través de un abogado que lo hace, son los fiscales federales quienes presentan esta acción. Ellos, por ejemplo, ahora están en un pedido de información, porque como ellos van a presentar la acción, deben conocer todo el caso, pues, como la palma de su mando. Lo deben conocer totalmente, no debe quedarles ningún tipo de dudas, y están en ese pedido de información al Perú, los cuales, pues, deben responder el Ministerio Público. Pero la extradición, ¿cuántos procedimientos tiene? ¿Cuántos pasos? Bueno, lo primero es pedir el arresto, que seguramente va a ser una de las primeras peticiones. Es que entonces ni siquiera estamos a la mitad del proceso de extradición. No, porque precisamente los cuadernillos de extradición han llegado, o lo que se llamaría la acción, porque acá cabe recordar que lo primero que se hizo fue, por ejemplo, la alerta roja de Interpol. Porque no se sabía dónde estaba el señor Toledo. Una vez que se le ubicó en California, pues, ahí ya se anuló esta alerta roja y se procedió ahora sí a, digamos, iniciar todos los, digamos, pasos para, por lo menos, traducir los tres mil ciento y tantos folios que tiene este expediente. Se tiene que traducir al inglés. Entonces, luego enviarlos a la Fiscalía Federal, quien se ocupa de iniciar esta acción a nombre del Estado. ¿Qué tan rápida es la justicia de los Estados Unidos con respecto a sus procesos de extradición históricamente? Bueno, son bastante rápidos en la medida que las partes interesadas, quiere decir el gobierno peruano, tenga, pues, a bien entregar toda la información posible. Puede ser, por ejemplo, de que ellos justifiquen que no hay todavía suficientes elementos como para sustentar un pedido de extradición, por ejemplo, por lavado de activos. Pero yo creo que acá, con la información que se tiene, más la información que va a llegar ahora con este negocio que se ha hecho con Odebrecht, van a sustentar, pues, de buena manera el pedido que ellos van a hacer delante de la circunclusión federal. Claro. Cuando ya se hizo el cuadernillo, ¿se pueden agregar cuadernillos? El problema es que, al ser otro país, tiene un idioma diferente, se tiene que hacer una traducción. ¿Es posible sumar cuadernillos, agregar información en el proceso de extradición? De todas maneras. El Perú hace llegar un número de cuadernillos de extradición con respecto a cada delito, y a partir de ahí es la circunscripción federal quien va viendo si corresponde o no con respecto a las pruebas que se le presentan. Por eso. Pero en un proceso judicial yo tengo un tiempo para presentar las pruebas. Si yo no las presento en ese tiempo, ya no puedo presentar más pruebas. ¿Cómo es en un proceso de extradición? Es con respecto a cada caso, el cual va a tener, pues, un plazo que va a ser dictaminado por la circunscripción federal. Evidentemente no es infinito, tiene un plazo en el que deben presentar. Sin embargo, siempre hay una manera de poder aportar nuevas pruebas con respecto a cuadernillos de extradición que hayan sido, por ejemplo, rechazados. Y pienso que en este caso, con respecto al tema del lavado de activos, Estados Unidos va a ser, digamos, bastante claro. Porque aquí, por ejemplo, con respecto a los principios de especialidad en este campo, yo creo que Estados Unidos tiene ya una larga historia en tema del lavado de activos. Cabe recordar que el término mismo del lavado de activos empezó en Estados Unidos, con los años 20, con la prohibición, y que, pues, la mafia abría todo lo que eran lavanderías, porque ahí era donde mejor se podía, pues, pasar el dinero. Ellos tienen una legislación incluso que viene ya desde el año 82 en adelante. Entonces, todos estos temas de lavado de activos con respecto a lo que, por ejemplo, se le imputa al señor Alejandro Toledo, pues, calzan perfectamente dentro de lo que es la tipología de lavado de activos norteamericana. ¿Y en tiempos, en cuánto estamos hablando? Bueno, yo pienso que ahora que hemos empezado, y este procedimiento puede ir de uno a dos años, es lo normal, porque todo empieza en una circunscripción distrital, digamos, a partir de ahí hay todo lo que es, pues, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Ahí, en el primer paso, por ejemplo, ya la defensa técnica de Alejandro Toledo puede iniciar un habeas corpus, por ejemplo, por violación, por ejemplo, de la Constitución Federal Norteamericana, o también por violación del tratado que nos une a Estados Unidos, el tratado de 2001, o también una ley federal. Entonces, ahí es donde ya empieza, de verdad, todo este tratamiento jurídico-legal. ¿En cuánto tiempo prescriben los delitos en los cuales se le acusa Alejandro Toledo? Bueno, eso depende más, digamos, del derecho interno peruano. Sí, claro. Lo que tienen ellos que ver es acá si la razonabilidad de los indicios está probada. Lo que pasa es que, por lo que me está diciendo, va a seguir todo un proceso judicial allá, tienen que evaluar los jueces de los Estados Unidos y resolverán, y en apelaciones, acciones, habeas corpus y todas las cosas y todas las figuras legales que pueden haber hasta que puede llegar a la Suprema, me imagino ya. Claro, claro. Y esto puede tomar años de años de años de años. Sin embargo, esto tiene un efecto suspensivo. Desde el momento en que se inicia la acción en Estados Unidos para la extradición, hay un efecto suspensivo. No se conocen casos en los que el tiempo que tomó la extradición haya permitido que acá juegue la prescripción. ¿Y no hay la figura de seguir el proceso con el reo en ausencia? ¿Qué se ha dado de esta figura del reo con tu más que está afuera? De todos modos, lo van a tener que ubicar primero, y es ahí donde van a hacer el pedido de arresto. Es lo más seguro. Él puede pagar una fianza, por ejemplo, pero ahí, de todas maneras, se va a tener que ver si hay el riesgo de fuga. Yo creo que en este caso ese riesgo existe. Una fianza en Estados Unidos es bastante también onerosa, bastante alta, lo cual creo que no se le va a permitir, sobre todo porque es un caso, digamos, un tanto emblemático. Por ejemplo, quiero traer a colación el caso, por ejemplo, de Ricardo Montanelli, el expresidente de Panamá, quien acaba de ser extraditado. Martinelli. Martinelli, que acaba de ser extraditado a Panamá. Y Martinelli precisamente no había contado con el apoyo de la oficina de abogados Folling Hawk. Folling Hawk había asesorado al gobierno de Panamá para que Martinelli pueda regresar. O ser extraditado a Panamá. Ok. Y cuando viene, solo puede ser juzgado por los procesos sobre los cuales ha sido extraditado. Exactamente. Es solamente por los cuadernillos que han sido aceptados. Vayamos, por ejemplo, al caso de... Fujimori. Se enviaron cerca de 11 cuadernillos de extradición y solamente se aceptaron 7. Ahora, pero quedó... Creo que el Estado de Perú estaba luchando por abrir un expediente más. Exacto. O sea, sí queda la posibilidad de... Creo que llegó por 4 expedientes y de ahí se hizo la ampliación. Exacto. Y tiene la posibilidad, si hay elementos probatorios que permitan abrir un nuevo expediente, pues también de ofrecerlo como prueba delante de la jurisdicción. Yo creo que en este caso quedan abiertas esas posibilidades. ¿En cuánto tiempo usted cree que puede haber una orden de captura real? Bueno, yo pienso que ya en estos próximos meses, mire... Este año. Este año. No pienso que dure mucho porque ya... Ahora, ¿legalmente usted cree que Alejandro Toledo pensaría en salir de los Estados Unidos como una estrategia legal? Pero legalmente, ¿qué le conviene a Alejandro Toledo? Yo pienso que él haría bien, pues según su defensa técnica, en dar la lucha en Estados Unidos. Es lo que mejor le conviene, desde el punto de vista jurídico, evidentemente. Porque salir de Estados Unidos se volvería vulnerable. Claro. A cualquier otro país sería vulnerable. Dicho sea de paso, ya no aplicaría aquí la figura de pasar por un juez para que lo arresten. En Estados Unidos se tiene que pasar forzosamente por un juez para que esta persona sea arrestada. Cabe recordar que en otros casos, por ejemplo, hemos tenido que con la ficha roja de Interpol se podía inmediatamente identificar, ubicar y traer al país. Ese es el caso, por ejemplo, de Rodolfo Orellana en Colombia, Gérald Oropesa en Ecuador y así. Entonces, inmediatamente se les trae al país. Pero en el caso de Estados Unidos es imposible. Se debe pasar forzosamente por un juez y eso implica, pues, el inicio de todo un procedimiento, ¿no? Con pruebas que apoyen este procedimiento. Y, a ver, vamos a pasar a otro tema. Esperemos que esto sea rápido. Esperemos que el señor Toledo tenga un debido proceso que es el que se merece como expresidente. Y esperemos realmente que el país no siga sufriendo lo que está sufriendo. Todos los expresidentes metidos en un... Ellos dicen juicio político, pero no juicio político. No. Es algo muy burdo. Es que han defraudado la confianza en el pueblo. Y aquí valdría la pena también decir que no se está criminalizando la política o los partidos políticos. Creo que es una noción que trata un poco de proteger las actividades ilícitas. Yo creo que es al contrario. Aquí hay una lucha contra la corrupción que se debe llevar adelante. De todas maneras, todo país no generará confianza si es que no hace una lucha. La frontera contra la corrupción. ¿Cree que después de toda la crisis institucional que no ha parado, nuestro Poder Judicial y el Ministerio Público tienen esa autoridad, esa legitimidad para poder continuar con los procesos y todas estas cosas? Ahí deben recuperar la confianza. Mire, si hemos llegado a la situación, por ejemplo, del referéndum, en la que hemos tenido que cambiar el Consejo Nacional de Administratura totalmente para tener ahora esta Junta, debo decir que es porque se había perdido totalmente la confianza. Le cambiamos los nombres, doctor, y lo que me preocupa es que las instituciones no son perfectas. El problema son las personas que integran estas instituciones. Porque ¿quiénes van a integrar a la Junta Nacional de Justicia? Exactamente. Pero es que es la discusión de siempre, ¿no? O sea, es el perro que se muerde la cola un poco. Porque, mire, el Perú, más que crisis institucional, tiene una crisis de valores. Y eso ya lo hemos visto. Usted podrá tener la mejor institución. Puede tener una institución que funciona muy bien en otros países. Pero verá que es el elemento humano el que falla. ¿Pero por qué? Por una razón muy simple. La persona que llega no cuenta con ningún tipo de valor que pueda él anteponer frente a los apetitos o al dinero que se le pueda ofrecer. Pero bien o mal, por más crítica que les hagan, es representativa. Es nuestra élite política, social, empresarial la que está representada ahí. Y ese es el problema. La crisis está en nuestra élite política, social y empresarial. Son los que arreglan, son los que mueven, son los que eligen y son los que elegimos, doctor. Exacto. Pero precisamente porque se ha llegado a un punto en que no solamente hay una clase de personas que, digamos, entran en este tipo de actividades ilícitas, sino que también entran en la política. Y eso es lo problemático. Porque una vez en la política, con todos los intereses en juego, ya es imposible hasta sacarlos. Y eso también hace que otro tipo de personas no quieran hacer política. Porque hay gente muy válida que podría hacerlo, pero, verdad, yo creo que esto va a... Porque la gente que tiene posibilidades de desarrollarse en otras áreas empresariales, profesionales, dice, ¿para qué me voy a desgastar? ¿Por qué no es político, doctor Carlos Jaico? ¿Por qué usted no es presidente del Poder Judicial? ¿Por qué usted no es ministro de Justicia? Yo sé que si usted lo llama, usted asumiría el tema por el Perú, pero también se convierte en una responsabilidad de alto riesgo en este país. Es una actividad riesgosa para la cual hay que estar, creo yo, bien preparado, no solamente a nivel académico, sino que también a nivel de valores. Y saber exactamente qué es lo que se quiere hacer como actividad. Es lo que pasa en muchos casos. Mire, si usted ve a un congresista, pregúntele cuál es su visión del país. Yo le aseguro que muy pocos la tienen. No, sí, no la tienen. No la tienen. Hay casos ahora como aquellos que van a ser desaforados próximamente. Yo pensé, ya es culpa de los partidos, ¿no? Exactamente. El partido que permita estos son vientres de alquiler. La mayoría parlamentaria, acabamos de hablar del señor Mamani, de hablar de lo que pasa con otros congresistas. Es un tema transversal, ya ni siquiera es un solo partido. La Fuerza Popular la ha tocado, como ha sido mayoría, tenía más gente, pues, de estos impresentables. Exacto. Y ahí ve usted que nuestra sociedad llega a un punto en que no le queda otra salida que sancionar y sancionar duramente. Por eso es que ahora se hablan de todo tipo de... Para cerrar, ¿qué esperamos del acuerdo con Odebrecht? ¿Qué deberíamos esperar? Bien, yo pienso que aquí estamos en una posición de negociación bastante débil. El Perú tiene una posición bastante débil. Es lo primero. Y lo segundo es que debemos aquí saber qué es lo que queremos en prioridad. Y creo yo que benéfico para el Perú es tener toda la verdad. Saber quién, de verdad, interviene en este tipo de corrupción, quién facilitó este tipo de situaciones y quién, pues, todavía no se le ha descubierto porque sabe que una corrupción de esa magnitud rara vez incluye a uno, dos o tres. Es un grupo humano que hay que identificar y que, sobre todo, erradicar de la gestión pública peruana. ¿Usted asumiría la defensa de un expresidente, doctor Jacob? Mire, difícilmente. Yo parto del principio que todos merecen ser defendidos. ¿Por lo que no hay que respetar un debido proceso? Desde el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista moral creo que sabe, tendría cierta dificultad. porque quien ha llegado a ese punto y que ha, pues, digamos, delinquido, lo ha hecho con todo el dolo necesario y sabiéndose, evidentemente, ¿no? Y no, creo que no tiene perdón. Porque no hay que pensar que estas son actividades banales. Quien está en la gestión pública y entre en este tipo de contubernios solamente le hace un gran daño. Con esta cerramos. Keiko Fujimori no fue presidenta. Debe irse a su casa con un arresto domiciliario o con una comparecencia restringida o según la evaluación que usted ha hecho de la resolución ¿está bien la sanción que tiene en este momento de prisión preventiva? Mire, yo creo que eso se debe analizar en su contexto. Ya lo ve usted, el señor Toledo está prófugo. El señor Nostro está prófugo. Todos se fugan del país. Es por eso que muchas veces dicen en el juez Concepción Carguacho por qué da estas prisiones preventivas así de manera sistemática. Y es precisamente por eso nuestras fronteras son prácticamente unas coladeras y hasta funcionarios se pueden pues corromper para dejar salir a la gente. Yo creo que en ese caso según la óptica del juez Concepción Carguacho se justifica una prisión preventiva. Sin embargo habría que analizarlo pues de otra manera para poder justificar una salida o un arresto domiciliario. Gracias. Ha sido el doctor Carlos Jaico especialista en temas penales para poder conversar sobre la extradición de Alejandro Toledo y la coyuntura política actual. Lo que pasa es que la coyuntura pues es legal por lo tanto el doctor Jaico siempre está a disposición de UCI Noticias para poder informarle todo lo que usted necesita.